Pachi López ha sido elegido este miércoles presidente del Congreso de la undécima legislatura. Ha sido la segunda votación y tal y como acordaron con los votos de PSOE y Ciudadanos, mientras que el Partido Popular ha votado en blanco. Es la primera vez en esta etapa democrática que la tercera autoridad del Estado no pertenece al partido mayoritario en el hemiciclo. Al no llegar el número de diputados de PSOE y Ciudadanos a la mayoría absoluta que le habría dado la presidencia en una primera votación, el exlendacari vasco se ha tenido que medir en una segunda vuelta con Carolina Vescanza, la aspirante propuesta por Podemos. Precisamente ella ha sido la protagonista de una de las imágenes de la jornada, ya que ha acudido al Congreso con su bebé de seis meses. Además ha subido con él en brazos a depositar su voto. Como curiosidad, el único voto nulo que se ha registrado ha sido porque alguien había puesto en la papeleta el niño de Vescanza. No es la primera vez que ella acude a la Cámara Baja con su segundo hijo. Ya lo hizo el pasado 6 de diciembre durante el acto institucional que tuvo lugar en el Congreso con motivo del 37º aniversario de la Constitución. De hecho, la dirigente de la Formación Morada suele acudir a los actos públicos con su bebé y tiene pensado seguir haciéndolo. También Pablo Iglesias ha acogido en brazos al bebé durante unos minutos. Volviendo a la Constitución del nuevo Parlamento, llama la atención la gran cantidad de caras nuevas. La renovación de escaños en esta legislatura ha alcanzado la cifra récord del 62%. En cuanto al Senado, el popular Pío García Escudero repetirá en su cargo de presidente tras ser elegido por la mayoría absoluta que su partido tiene en esta Cámara. ¡Suscríbete al canal!